a un nuevo Mentiras Verdaderas y a nuestra sección de todos los días hablando de sustentabilidad. Hace 12 años que estamos en esta cruzada que es muy importante para nosotros y esperamos que sea también importante, cada vez más importante para todos ustedes porque la sustentabilidad no solamente habla de la parte verde, de la parte ambiental, sino que también de la parte social, tema que está absolutamente en boga hoy por hoy. En nuestro espacio el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos viene a contar cómo a raíz del reciclaje convirtió eso en una industria de la moda, de la industria fashion, como se le llama, a raíz de las botellas plásticas. En un ratito más lo vamos a conocer aquí en el estudio, pero queremos partir primero con un barniz de relajo con nuestras amigas de la pícola del Alba. Aquí está con nosotros Camila Soto. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Cata. Acompañada de su modelo el día de hoy, Karim Cofré. ¿Cómo estás, Karim? Bien, gracias. Chicas, hoy día en esta pequeña pausa que queremos hacer para todos ustedes vamos a hablar de una época del año que la verdad tiende a ser acumulativa del estrés de todos los meses que ya tenemos encima, meses de trabajo, de lograr metas, de lograr objetivos, y además de los últimos 40 días que han sido intensísimos en nuestro país y que también eso se ve reflejado, Cami, en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Cuéntanos un poco desde tu trabajo como naturópata, ¿cómo hemos somatizado también todo este estrés que está viviendo mucha gente hoy por hoy? Bueno, efectivamente hoy en día estamos viviendo mucho estrés, sobre todo a fin de año. Si viene Navidad, la gente se estresa mucho porque siente que necesita regalar algo y es algo por obligación. Y uno debería ya empezar a evitar esos... Ese consumismo, ¿no? Exactamente. El consumo nos consume. Definitivamente. Entonces la idea es poder nosotros mismos hacer los propios regalos, buscar alguna forma... ¿Más una Navidad más consciente? Exactamente. Este año particularmente... ...y destacar el bienestar. Ahora, como estamos viviendo todo este problema que está surgiendo acá en Chile, la piel se ve muy afectada. La piel representa todo lo que nosotros estamos viviendo por dentro. Entonces es muy típico ver que aparecen los granitos, el acné, eczemas, rojeces en la piel. La rosácea, hay mucha gente con brotes así tremendos. Con brotes fuertes en la piel. Exactamente. Cami, tú eres naturópata. Cuéntale a la gente qué hace una naturópata y desde dónde trabaja el bienestar de las personas. Bueno, la naturopatía se enfoca principalmente en el bienestar. Utilizamos herramientas de la naturaleza como las plantas medicinales, la nutrición, terapias complementarias que son vibracionales, masoterapia, reflexología. Entonces la persona ocupa todas esas herramientas para poder estar mejor en equilibrio. ¿Hay una tendencia hoy día mayor a recurrir a técnicas más alternativas, llamadas por muchos años alternativas, ¿están siendo más prioritarias hoy día? Sí, especialmente ahora. Muchas veces las personas no consiguen ahora, por ejemplo, al médico, entonces recurren a la naturopatía. Al final todo esto se complementa y uno puede sacar cosas pero muy positivas. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes, Cami, que llegan a ti como naturópata de la apícola del alba? Bueno, el estrés es lo principal. La ansiedad, las crisis de pánico, problemas digestivos. Eso es lo principal que se está viendo hoy en día en las consultas de naturopatía. Bueno, podríamos hacer una próxima entrevista con el tema digestivo que mucha gente está con colon irritable por estos días y bueno, justamente con la presión que hay por el cierre de año también por todo lo que nos está pasando. Nos hemos visto todos afectados. ¿Qué datos nos vas a dar hoy día, Cami, de la mano de la apícola del alba, para que la gente pueda hacer en casa, tome papel y lápiz? Yo traje el mío también porque quiero aprender a lo que nos vas a mostrar hoy día. Bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito, ya que se viene la Navidad, enfocar en regalos, pero que también nos van a ayudar a la piel, para el acné sobre todo. ¿Son mascarillas entonces? Mascarillas, sí. Vamos a utilizar la bentonita, que es nuestro ingrediente principal. O sea, esto es algo que yo puedo hacer en mi casa para autorregalonearme o quizás pudiera convertirse incluso en un regalito, un detallito que uno puede hacer para la Navidad. Exactamente, para el amigo secreto, en verdad, para lo que quiera. ¿Habrá ánimo de amigo secreto este año? Lo veo difícil. Pero nunca está de más, de repente, tener estas opciones. Ya, pues cuéntanos entonces, Cami, el dato del día de hoy en Siles Sustentables. Súper. Entonces vamos a utilizar bentonita. ¿Qué es la bentonita, perdón? La bentonita es un mineral. ¿Es como una arcilla? Es una arcilla. Arcilla blanca también le llaman. Arcilla blanca. Ya. Esto nos ayuda a retirar las impurezas que hay en la piel. Ayuda a humectar, a tensar la piel, ayuda a evitar las líneas de expresión. Tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. Ya, entonces lo vamos a acompañar de maqui, maqui en polvo. Aquí incluso tenemos unos granitos de maqui deshidratado para que le dé más efecto terapéutico. Aquí va a ser más antioxidante y va a ayudar a exfoliar mucho mejor la piel. ¿Dónde la vas a armar? ¿Dónde va a ser? Lo vamos a armar en este frasquito. Ya lo tenemos con su unquita. ¿Te abres? Mira, acá hay una cucharita por si te sale más fácil. ¿Cuánto hay que ponerle de arcilla? Mira, lo ideal es que llenemos a la mitad del frasco. No está fácil esto, pero... O colócalo directamente acá. Yo creo que es mejor así, ya. ¿Que llegue hasta dónde? Hasta la mitad del frasquito. La mitad del frasquito. A ver, ahí le va... Tiene como un brillito la arcilla, ¿eh? Sí. Es como una piedrita. Pero ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí se abre. Ahí. Arcilla, entonces, dentro del frasquito, luego... Sí. Le vamos a agregar media cucharadita de maqui. Igual esto va a ir dependiendo. Si le queremos dar más intensidad al color... Ahí se ve... ¿Se ve bien? Ahí. El maqui, entonces, que es de súper alimento, un fruto rojo... Antioxidante. Rico en vitamina C. Que, de hecho, la vitamina C es súper importante... Ahora que estamos con mucho estrés. Ya. Ayuda a disminuirlo. Usted está muy estresada. Modelo, esta noche va a corroborar que esto efectivamente nos ayuda a desestresarnos. Y le vamos a agregar aloe vera. Si no tienen en casa aloe vera, pueden utilizar agua, alguna infusión, como la manzanilla, para poder... ¿Ese aloe vera viene... es puro? Es aloe vera puro con aceites esenciales. Ya. Entonces, le vamos a agregar. Vamos a hacer una pasta. Con el aloe vera. Perfecto. Entonces, era la arcilla, le pongo el maqui y, posteriormente, el aloe vera. Exacto. Si no tengo aloe vera en mi casa, le puedo poner agüita, una infusión de manzanilla, de romero, de menta. Algo que me ayudó a metar en el fondo, el maqui y la arcilla. Oye, no se ve algo tan difícil, ¿eh? Para nada. Podríamos explorarlo en casa. De repente uno no se atreve a hacer estas cosas, pero atrévase a un ratito de autocuidado. Muy simple. Muy simple. Muy simple. Muy simple. Voy por hoy. Entonces, así no cuesta tanto sacar la mascarilla. ¿Cómo le aplico a ella esta mascarilla, Cami? Mira. Para hacer, en un punto, aprender el proceso completo. Ya está lista. Todavía. Y esa mascarilla. Sí. Sensacional. Vamos a comenzar aquí. Ya, Karin, dinos si te pasa algo. Tú eres nuestro test. Entonces, la arcilla con el maqui. Maqui. Más el aloe vera. Si no tiene aloe vera, recuerda, en casa le puede poner agüita tibia, una agüita cocida, como decía la abuela. Agüita cocida, ¿cierto? Para que pueda unificar ahí esta mascarilla que tiene como propósito, Cami. Tiene un efecto antioxidante, reafirmante. Uy, qué bueno. Exfoliante, que es ideal para estas fechas del verano. Lo ideal es utilizar... Hay mucho sol, también a veces uno toma sol. Quizás post-sol se podría poner algo así. Exactamente. Ojalá una vez a la semana. Ya, perfecto. Una vez a la semana, puede ser en la noche, tomarse el tiempo también de aplicarlo, relajarse mientras uno la está aplicando en el rostro. Habiendo aplicado la mascarilla, entonces son solamente 10 minutos, ¿no? Que no se ponga el reloj porque a uno se le suele pasar y queda toda esta agrietada la cara y cuesta mucho sacarlo, el rostro, como se dice. La vamos a dejar así suavecita, pero uno puede aplicar más capas. Ya no hay ningún problema. Aquí vamos a... Ahí va a quedar un poco más suave. Por ejemplo, en la nariz. En la nariz. La idea me imagino que quede como bien cubierta. Mira, mientras tú, Cami, vas a continuar con nuestra modelo, le quiero dar un consejo a usted en casa porque para estos días difíciles, la red te ayuda con un bono de medio millón de pesos a la semana. Para participar, envía la palabra bono al 1330. Te recuerda, bono al 1330 y ya estás participando para ganar uno de los tremendos premios de medio millón de pesos que tenemos para ti. Los sorteos los realizaremos todos los viernes en intrusos de la red junto a ti. Así que ahí postule ese premio. ¿Quién sabe si usted es la ganadora o ganador? Estamos hoy día con nuestros amigos de la Pícola del Alba que siempre nos vienen a dar un barniz para el alma, para el cuerpo, desde la naturopatía. Una tendencia que la lleva hoy por hoy y que busca nuestro bienestar a través de la naturaleza. Hoy día con esta mascarilla repitamos los ingredientes, Cami. Los ingredientes son bentonita, podemos utilizar el maqui, aloe vera. Si queremos, le podemos agregar unas gotitas de aceite esencial. Por ejemplo, puede ser lavanda, tenemos mezclas de palo de rosa, hay un óleo, este. ¿Ya? El oleosén, que es ideal para las pieles cuando están como muy tensas. Más que tensas, cuando hay mucha inflamación, con los granitos, ayuda a desinflamar. ¿Más que el tea tree, que también el árbol de té? El tea tree actúa más que nada como un antiséptico. Ah, perfecto. Todos los aceites esenciales van a tener ese efecto, pero el tea tree destaca en ese sentido. Perfecto. Oye, ¿qué siente nuestra modelo? ¿Cómo se siente la piel, Karina? ¿Cómo lo sientes? Siente súper fresca. ¿Ya? Y ya se está sintiendo como que tensa. ¿Te habías aplicado alguna máscara de estas antes o es tu primera vez? De estas específicamente no. Oye, qué rico, te va a quedar la piel sensacional. De aquí hay que ir a algún lado para lucir esa piel maravillosa. Entonces, Cami, súper buen dato. Y yo puedo hacer otra mascarilla en el caso que no tenga maqui algún otro ingrediente que yo podría usar. Acá tenemos la cúrcuma. ¿Ya? La cúrcuma actúa también, es conocido como el oro para el rostro. ¿Ya? Ayuda a iluminar el rostro. También es antiséptica, antioxidante. ¿Es la cúrcuma con la que uno cocina? ¿Es la misma? Es la misma, ese tubérculo que muchas veces lo venden en las ferias. Sí. Que uno lo raya para preparar un arroz, por ejemplo. Tenemos la opción de utilizar la cúrcuma en polvo. Entonces, el mismo procedimiento que hicimos con el maqui lo podemos hacer con la cúrcuma. Ayuda a eliminar manchas también. Entonces, súper bueno para esos casos. Súper buena idea. ¿Y eso verdecito que tienes ahí? Aquí tenemos espirulina. ¿Qué es eso? Espirulina. Esta es una microalga. También muy hidratante, con muchos nutrientes, omega 3 también, proteínas que a la piel. Por ejemplo, especialmente las pieles maduras. La voy a oler que dicen que tiene un olor medio... Es fuerte el aroma. Uy, sí. Es fuerte el aroma. Tenía toda la razón nuestra productora, muy sabia. Pero si le agregamos unas gotitas de aceite esencial, queda perfecto. Es la adelgazada también. Cami, nos encanta la naturopatía. Nos encanta que usted en casa aprenda a sanarse, la autosanación a través de la naturaleza. Gracias a nuestra modelo también. No le voy a dar un beso, si me voy a enviar aquí toda verde. Que estén muy bien, chicas. Gracias por haber venido. Gracias a la pícola del alba también. A ustedes. Vamos a continuar la noche porque se lo habíamos prometido. Hoy hay un nivel de comprendimiento en nuestro país de alto desarrollo. Sobre todo en épocas en donde el plástico, ese satanizado plástico que hoy día hemos aprendido, que se puede reciclar, que se puede reutilizar, está en todas partes. Es por eso que la nota que les quiero presentar ahora se llama, la empresa y el grupo que lo desarrolla se llama Botela, y es precisamente para que usted vea cómo desde el plástico se puede generar un tremendo ecoemprendimiento. Botela nace a partir de otro emprendimiento que se llama Piper Home, que partió hace como tres años, donde ahí nos metimos en el rubro de textil. Y la mezcla de mis años de experiencia en el mundo del diseño y sustentabilidad, mezclamos esas dos cosas. Más mucha investigación respecto de lo que estaba pasando en el mundo afuera de las telas. Nos dimos cuenta que ya había en Estados Unidos y otros lados, se estaba trabajando con telas a partir de PET reciclado. Nos dimos cuenta que podíamos traer esa tecnología a Chile y empezamos a traer unas muestras. Entonces empezamos a hacer prototipos y todo, y ahora hace poquito viajamos a ver todo el proceso. Y nada, pues nos lanzamos nomás y estamos empezando a hacer ropa a partir de telas que vienen de PET reciclado. Las botellas se recuperan, se procesan, se trituran las botellas, se transforman en una pequeña partícula. Luego de eso se transforma en un pellet, que es como, imagínense, un pedazo de, una pelotita de plástico. Eso se calienta y se extruye. O sea, se transforma en un hilo muy delgado, en un filamento. Y esos filamentos terminan juntándose en varios mini filamentos hasta que se forma un hilo. Y esos miles de hilos se transforman en una tela. Ya el mundo se saturó de basura, ya lo tenemos más arriba del cuello. Entonces es de vital importancia porque no podemos seguir conviviendo de esta manera. Todos los procesos que hagamos tienen que ser sustentables. Tenemos que entender que el futuro que les vamos a dejar a las nuevas generaciones no es viable. No va a poder haber vida en un planeta de esta manera. Entonces todo lo que hagamos de acá en adelante tiene que poder ser sustentable. Y todo lo que hagamos como acciones tienen que ser conscientes. Tenemos que tener la capacidad de pensar en el otro, de pensar qué va a pasar en el que viene más adelante. Y que en fondo al momento de producir, las grandes empresas tienen que pensar en qué va a pasar con el producto una vez que ese producto se consuma. Y qué pasa también con nosotros como consumidores, de ser consumidores más conscientes finalmente. El problema de la basura es un problema de diseño. En la medida que podamos diseñar los productos bien, de buena forma, los vamos a poder reciclar de buena forma. Los materiales se pueden reciclar. Hay algunos plásticos que no, hay otros que sí. Entonces en la medida que podamos utilizar plásticos que podamos reciclar, vamos a tener plástico en nuestro entorno, pero lo vamos a poder reutilizar de diversas maneras. Así como hoy día yo estoy vistiendo una polera que es de PET y pasó de ser botellas plásticas a polera y acá hay 12 botellas plásticas, podemos hacer un sinfín de cosas. O sea, simplemente tenemos que pensar desde el origen cómo podemos reciclar lo que usamos en una cosa en otra. Y eso es básicamente economía circular. Botella, el plan de Botella arranca en primer orden con trabajar con empresas, en vestir con uniformes corporativos a la mayor cantidad de empresas posible. Ese fue como el arranque y en eso estábamos, tratar de hacer activaciones con empresas. Ahora tenemos luego unas activaciones con Coca-Cola, por ejemplo. Y en paralelo a eso estamos empezando a hacer líneas de ropa de uso diario, tratar de insertarnos en el retail. Tengo la esperanza y ojalá lo podamos cumplir, que de acá a unas 3 o 4 semanas como mucho tengamos la primera línea de ropa al acceso de todos. Y ahí les contaremos, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales que es Botella-BajoChile y ojalá podamos contar con un par de boleras, calzas deportivas, un polerone. Esa es nuestra idea, es nuestro sueño y ojalá lo podamos cumplir. La industria textil es una de las mayores contaminantes que hay en el mundo en general. Botella también ayuda a que se consuma menos agua en el proceso productivo, menos energía. Entonces también los invito a que podamos con ropa sustentable ayudar a bajar el consumo de energía, a contaminar menos en general. Parecía del futuro, ¿verdad? Cuando nos hablaban de que se podrían reciclar las cosas y transformar en otras cosas. Pero no, es el presente y es un presente un tanto obligado que hoy día nuestro planeta nos exige. Son tiempos de crisis climática, son tiempos de crisis sociales también. Es por eso que hoy día vamos a hablar de sustentabilidad con Arturo Vial, no Vidal, que me imagino que la talla tiene que haber caído varias veces. Creador de Botella, ¿cómo estás Arturo? Muy bien, gracias. ¿Tú, Cata? Bien, súper bien. Muy contenta de tenerte esta noche acá. Porque ya vimos en la nota un adelanto un poco del trabajo que tú vienes haciendo Arturo. Pero queríamos profundizar, ¿cuánto parte este cambio de switch? Porque antes trabajaste en otra cosa. ¿Cuál era tu historia previa de Botella? ¿Y cómo llegaste a crear Botella? Yo vengo del mundo del diseño. Llevo 15 años haciendo diseño. Siempre más ligado al tema industrial, a la industria en general. Y hace como tres años partí con mi pareja haciendo Paper Home, que básicamente hacemos bolsos, mochilas, un sinfín de productos ligados al mundo textil, con género comunes y corrientes. Y ahí nos metimos de full en el fondo en la confección. Y por otro lado, como les decía al principio, yo full metido en el mundo del diseño. Por otro lado, empecé a mezclar estas disciplinas. Por otro lado, haciendo sustentabilidad, proyectos de sustentabilidad para empresas, haciendo asesorías en ese sentido. Y empecé a mezclar, en fondo, el mundo de la confección, el mundo de las telas, con la sustentabilidad. ¿Cómo se hace una polera como esta de botella? O sea, ¿cómo llegamos hasta allá? Explícamelo, por favor, en sencillo para poder entenderlo también el proceso. Hace como un año empecé a investigar un poco. Me di cuenta que en Estados Unidos ya había una tecnología súper desarrollada. Ya habían hecho mucha investigación. Y nada, pues empecé a pedir información, empecé a pedir muestras. Y hasta que llegué a esta súper mega empresa, me empezaron a mandar muestras. Y hace poquito dije, ya sabéis que está buenísimo lo que están haciendo, pero necesito conocerlo desde adentro. Y me largué nomás, me fui a Estados Unidos. Le lanzaste. Me metí a las industrias. Es un proceso increíble. Demasiado entretenido para mí. Era como estar en Fantasilandia. Claro. Y nada, el proceso básicamente es, se trituran las botellas, se transforman... Aquí tengo unas muestras chiquitas. Eso, muéstrame, ¿qué es eso? Sí, mirá. ¿Tú trituraste las botellas ahí? Se trituran las botellas, se transforman unos pedazos chiquitos de pet. Luego de eso se transforma en una pelotita plástica muy chiquita. Y por último, el último proceso, se transforma en el hilo, la magia, se transforma en el hilo muy delgado. Arturo, te voy a pedir que me lo muestres, pero en un segundo. Porque primero le quiero dar un consejo a usted en casa, antes de que pueda ver esas maravillas que nos trajo Arturo. Porque en Chile, solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con el que se fabrican las botellas, a propósito de lo que estamos hablando, de agua, de jugo y de bebidas, es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos. Desde cajas para frutas hasta ropa. Por eso es importante reciclarlo siempre. Recuerde, el plástico no es un residuo. Y eso nos está demostrando también la conversación de esta noche. Estamos con Arturo Vial de Botela, que nos acompaña. Y nos estabas explicando cómo pasamos de la botella de plástico a hacer una tela. ¿Qué es eso que tú tienes en la mano? Mira, en la parte de abajo tengo las muestras de la botella triturada. Ya. Luego de eso se calienta, bueno, un proceso bastante industrial. Se transforma en este pellet, que es una pelotita de plástico. Y por último se hace la magia, que se transforma en este hilo muy delgado, muy fino. ¿Qué es ese rollo grande que está ahí? Este ya es el hilo. Esto es hilo, esto es lo entretenido. Este hilo que ustedes ven acá es hilo de botellas verdes. Con este hilo ya se puede hacer tela. Con este hilo se teje la tela. Como cualquiera de estas prendas, bueno, estas son blancas de colores de lo mismo. Pero estas son puras botellas verdes de colores. Después hay procesos industriales donde tú puedes teñir las telas o dejarlas blancas como quieran, o estamparlas, que ese es otro proceso que nosotros hacemos acá, dentro de... Hoy son días, digo, de consumo mucho más consciente, Arturo. ¿Cuánto hemos comprado? Porque uno se puso bien consumidor de ropa. El fast fashion nos hizo comprar mucho más de lo que necesitábamos sin conciencia. Hoy día, ¿qué buscan ustedes en términos de conciencia en desarrollar esta línea de ropa? Esos jeans que están espectaculares ahí, esas calzas. Sí. Bueno, dentro de este nuevo consumo, el desarrollo no es tecnologías, por ejemplo, la sublimación. Estas calzas están hechas con una técnica que se llama sublimación, que básicamente no necesita de matrices. Ya. Entonces, también así como este fast fashion hace que pueda uno tener partidas más cortas de grandes producciones y sean más acotadas, también nos permite no tener que hacer grandes producciones para poder llegar a distintos nichos. Entonces, eso nos ayuda también a tener intertemporadas, por ejemplo, con el mismo diseño y producir menos cantidades. Las ropas, las poleras y la ropa es súper linda, a propósito también de que muchas veces se piensa que porque está hecho con botella tiene que ser algo feo. Ahí estamos viendo, de hecho, imágenes de algunas producciones de botella y realmente son súper cool y súper fashion. Ya vamos a seguir viendo hasta el... Estábamos hablando de emprendimiento sustentable, de botella, de esta colección de ropa hecha con estas fibras a raíz del reciclaje de las botellas. ¿Cuál es el sueño hoy día con botella? ¿Hacia dónde lo quieren llevar y escalar? Hoy día nosotros estamos enfocados, al igual que lo estamos haciendo con Papercom, la tela no la podemos producir por ahora acá. Hemos tenido un par de conversaciones con algunos plastiqueros. Ojalá en algún futuro pensar que podíamos llegar a producir la tela acá, en el corto plazo no. Entonces, el resto de los procesos sí los hacemos acá. Vamos, seguimos produciendo las cosas acá, todo con industria local. Queremos fomentar la industria local, la confección la hacemos acá, el sublimado, o sea, la impresión de las telas la hacemos acá. Entonces, sabemos que a veces es más complejo, sabemos que a veces es más difícil, pero se puede. Ya lo hicimos con Papercom, hoy día lo queremos hacer con botella. Entonces, hay algunas marcas que lo están haciendo. Entonces, creemos que Chile todavía puede seguir produciendo cosas. De repente, más difícil que ir a competir en China, pero tiene otro valor. Así como esta ropa que está hecha a partir de botellas plásticas, también tiene otro valor. El consumidor hoy es más consciente, entonces queremos agregarle esa conciencia de, además de ser sustentables, tratemos de ser como más conscientes de poder producir algunas cosas en Chile y que le agreguen aún más valor. Que esta historia de esta ropa tenga un poco más de peso, tenga un poco más de conciencia respecto de lo nuestro. Arturo, son tiempos difíciles para los emprendedores. Entonces, ¿qué debiéramos generar como activación de todo el mundo de los emprendedores y puntualmente de los ecoemprendimientos? ¿Qué necesidades hay ahí tú como emprendedor ecológico? Yo creo que, o sea, una es la conciencia en general que debiéramos cambiar. Lo digo por experiencia propia. Yo te diría que hace dos años no hacía nada respecto al reciclaje. Fue un chip que cambié hace un año. No es difícil, se puede, no hay que partir de cero a cien, pero se puede. Y nada, tratar de fomentar lo local, tratar de enfocarse, que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios. Es importante el dato que nos da Arturo, el cambio de conciencia. Y también recordarle a usted un consejo en casa, porque las cajas de plástico, donde viene la fruta, están hechas de botellas recicladas. Ese y miles de otros productos pueden obtenerse del plástico de los envases de bebidas, agua o jugo. Un material 100% reciclable. Recuerde, las botellas plásticas no son residuos. No hay que arrojarlas al mar, ni al río. Tiene que reciclarlas. Ese es el consejo que también le queremos dar esta noche y que es muy apropiado con el invitado que tenemos el día de hoy. Arturo, últimos segundos para que le cuentes a la gente a tus redes sociales, donde pueden investigar más acerca de Botella. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, que es botella-chile. Y también que visiten nuestra página web, que es www.botella.cl. Ahí pueden conocer un poco más lo que estamos haciendo. Hoy día todavía no estamos vendiendo productos en el retail. Esperamos hacerlo de aquí a, ojalá, de aquí a un mes más. Y después, nada, ahí le iremos contando más de todo el proceso. En Instagram también tenemos videos de nuestra visita a Estados Unidos, que es realmente espectacular. Y esperemos que se motiven todos también a reciclar de poco, a empezar, aunque sea con cosas chicas, pero van a generar un gran cambio. Fantástico. Te felicitamos a ti y a todo tu equipo, Arturo, que sigan creciendo. Nos despedimos de ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y, nada, motívense. Por supuesto que sí, a motivarnos y usted motívese en seguir con el televisor encendido porque viene Eduardo Fuentes. Va a hablar de todo ese tema de las fake news. Usted la entiende en casa, sabe de qué se trata, tanto concepto en inglés que hay dando vuelta. Vamos a aprender acerca de eso. Y adivine qué, un invitado de lujo aquí en estudio, el tío Wom, anda por aquí dando vuelta. Así que no se lo pierda. Va a hacer un análisis de todo lo que está pasando en nuestro país. Muy buenas noches. Mentiras Verdaderas es presentado por Secreto Peruano Sour Seco, el secreto del chef peruano. Bueno, ya estamos en Mentiras Verdaderas esta noche. Dejamos atrás el Chile Sustentable y nos vamos a hacer cargo de algo que se ha instalado fuertemente, no solamente con este estallido social, sino que tiene que ver con la proliferación de las redes sociales. El MIT hizo el año pasado un análisis bien interesante de las noticias que se difundían a través de las redes sociales descubriendo algo que parecía más o menos evidente. Las noticias falsas corren mucho más rápido que las noticias verdaderas. Por eso el periodismo tiene un rol relevante en estos tiempos agitados para develar lo que es verdad y sacar lo que es mentira, que es antojadizo y es una manipulación de las multitudes. Y nosotros como programa también tenemos ese compromiso. Por eso nos interesó mucho lo que nuestros invitados han venido desarrollando en corto tiempo, pero muy próspero tiempo. Está Fabián Padilla y Sebastián Montesinos, ambos periodistas, bienvenidos. Gracias, Eduardo. Ellos son quienes están detrás de una cuenta que quizá usted sigue a través de redes sociales que se llama FastCheckCL. FastCheckCL, que se dedica justamente a eso, a tomar información que está dando vuelta y determinar si es real, si es falsa, si es una fake news, etcétera, etcétera. El 86% de las personas usan internet como una fuente de información y particularmente las redes sociales. Desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos explicar qué es una fake news? ¿Qué busca una fake news y cómo se detecta una fake news? ¿Quién toma la palabra? Mira, una... bueno, bueno, gracias por invitar, ¿no? Una fake news es una... parece una noticia, es un contenido dudoso y que tiene el objetivo de desinformar. Eso es súper importante decirlo y aclararlo. Porque el objetivo que tiene siempre este contenido que viene como envuelto y que parece una noticia, a eso me refiero con envuelto, va a tender a desinformar, tiende a calentar los ánimos de un lado u otro. Ese es más o menos como la definición. Viene con una agenda propia, digamos, esa falsa noticia, busca algo. Claro, busca algo y principalmente apela a las emociones de las personas. Porque una fake news que te llega por WhatsApp, que la ves en Twitter, que la ves en las diversas redes sociales, apelan a que a alguien le dé rabia, que le dé pena, pero que le produzca algo rápido, fuerte, cosa de poder transmitirla al resto rápidamente. Tú citaste el porcentaje ese que es de routers, es un informe, y ese informe es súper interesante porque lo que te está diciendo hoy día es que todos los medios de comunicación en general se están transformando a pantallas de 15 centímetros. Correcto. ¿Cierto? Entonces todos se informan hoy día en celulares. Y el Internet y las redes sociales son una fuente de información súper importante. Por lo tanto, las personas están todo el dependiente y además las personas son medios. Tú eres un medio. Sí, todos somos medios. Todos somos medios a través de nuestra Facebook, Instagram, Twitter, etc. Entonces, por eso es tan importante dimensionar de que ese 86% en Chile, que se informa con redes sociales, que se informa en Internet, tiene una responsabilidad muy, muy seria en saber lo que comparten. Qué clave eso. Porque muchas veces, y ha sido comentario, no sé si será cierto, pero me llegó esto. Ese no sé si será cierto no lo exime de responsabilidad a la hora de estar replicando informaciones que son falsas. Este FastCheckCL, ¿cómo nace? Porque es reciente. Es una iniciativa reciente, pero que ha tenido mucho revuelo. Bueno, nace de una idea de Fabián. Fabián, con todo esto del estallido que ha pasado en nuestro país, me habla y me dice que tiene una idea que quiere ver cómo lo puede hacer. Yo le dije, me gustó la idea, le dije, bueno, hagámosla, juguemos. Y se nació el Instagram y partimos los dos en una primera instancia. Y recuerdo que, por ejemplo, la primera fake news que hicimos tenía 20 me gusta. De ahí empezaron a llegarnos mensajes internos en los cuales nos decían, oye, ¿por qué no averiguan esto? ¿Por qué no ven esta foto? Y me llegó este audio. Y empezaron a crecer los seguidores, empezaron a crecer los seguidores y además empezó a sumar gente. Y ahora somos alrededor de 7, 8 personas. Ah, han ido sumando... Exacto. Nace también, es bueno decirlo, nace por una... estamos en medio de una crisis social. Todos sabemos, la sentimos, la vivimos. Quisimos aportar como periodistas. Nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la prensa. Cada uno tiene su trabajo, aparte, digamos, somos comunicadores también. Pero quisimos poner un grano de arena y se nos ocurrió hacer este Instagram. Y hoy día, como decía Sebastián, se fueron sumando colaboradores, periodistas también, que entre medio de su trabajo nos ayudan y entre todo hacemos periodismo colaborativo. O sea, en una pauta común, en WhatsApp, tiramos los temas que nos van llegando y ya nos llegan... Correcto. Nos llegan 100 promedio. Es súper difícil, de hecho, tener un ritmo tan intenso de revisar videos, de revisar los audios, de ver todas las imágenes que llegan, a veces muchas sin nombre, o sea, que nadie se las adjudica. Y así hemos estado trabajando. Llevamos, partió el 22 de octubre y ya llevamos cerca, o sea, más de 80.000 seguidores. En un mes. Claro, en un poquito más de un mes. Es bien impresionante, pero también responde algo. Yo creo que responde a que la gente, lo que te decía, se informa mucho por internet. Y también el tipo de periodismo. Yo creo que la gente está un poquito cansada y critica también el periodismo tradicional. De los medios de comunicación, de los diarios, de cómo lo hacen y de que finalmente también se equivocan harto. Exactamente. Y todo esto por Newman, ¿no? Claro. Esto lo van a estar haciendo por amor al arte en esta primera etapa. Así es. En esta primera etapa. Así es. Vamos a revisar algunas de las noticias que ustedes han investigado. Vamos a ver la primera. Mira, así lo presentan ustedes, de hecho, en sus propias redes sociales. Vamos. Video de Infantes de Marina defendiendo el Club Naval hace una hora. Fake. Cuéntenos un poco la historia de esta noticia. Primero, es súper bueno aclarar que nosotros tenemos una tipología, se puede decir así. Fake, real, impreciso. A veces ponemos en investigación cuando no está clara la película. En esa que aparecen, que ustedes mostraron, pasó eso, fue el día 14, creo, fue cuando estaba todo muy tenso. El presidente dio un anuncio ese día bien importante. Y en la mañana había salido un video del Club Naval, donde aparecían militares con armas, un video bien violente, digamos. Pero que ese video realmente respondía al estado de sitio de octubre. Y estaba publicado en noviembre. Entonces, alguien mezcló ese video con imágenes actuales del Club Naval y hizo aparecer como que fueran lo mismo. Pero había pasado un mes antes. Entonces, por eso declaramos que era fake. Que son esas imágenes, ¿no? Exacto. Esas imágenes fueron los primeros días en octubre de cuando, perdón, el estado de emergencia, cuando se dio el estado de emergencia. Entonces, alguien mezcló imágenes de esas con unas de noviembre, finalmente, y hace aparecer de que casi que hay un golpe de estado. Además, coincidió con que ese día habían salido los de la Marina, habían salido a la calle por un traslado personal solamente. Entonces, mezclaron eso, tomaron esto e hicieron que estaban saliendo a la calle. Pero ya el mismo hecho de que haya una edición del contenido hace que haya una manipulación antojadiza del mismo. O sea, aquel que dio a conocer esto, no sé hasta dónde pudieron investigar su fuente de origen, pero aquel que edita eso, tiene un afán, hay un amaño, hay un interés de generar una idea que preconcebida para él, con el fin de generar lo que decían ustedes, una sensación emotiva que genere algún tipo de reacción de la gente. Exacto. Que es lo que menos se necesita hoy en día, además. Hay precisión en... Es precisión total, vital en estos momentos. Vamos a otro. Por favor, miren la siguiente gráfica. Hijo de carabineros perdió un ojo en manifestaciones. Real. Eso también fue interesante. Eso lo logramos chequear a través de que la mamá de ese joven participó en una radio, en la radio activa. De hecho, dejamos el link en esa publicación para que todos puedan escucharlo. Bueno, y ahí la mamá explicó que fue una marcha con su hijo, va a marchar como muchos de los chilenos hoy día, fue con su hijo a Huachuraba, y mientras marchaba se perdió, bueno, por la cantidad de gente. Y luego de eso, le dijeron que estaba en el zapo y había perdido un ojito. ¿Ustedes hablaron con familiares y amigos también en este caso? En este caso, bueno, puntualmente tuvimos contacto con unos amigos, principalmente de la familia, que nos escribieron. Nos escribieron principalmente dado por los comentarios que se empezaron a poner en la red, en el Instagram. Nosotros tenemos... ¿Qué tipo de comentarios? Comentarios en contra de carabineros. Ya, nosotros tenemos como, si se podía decir que tenemos una línea editorial de no la censura y de que siempre van a estar abiertos los comentarios. Y, lamentablemente, los comentarios fueron bastante agresivos. Mira, Eduardo, esa publicación tiene casi 20.000, me gusta, ha sido de las más comentadas. Y tuvimos un problema ahí, o sea, el problema como que también nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque esto es nuevo para nosotros también, es súper reciente. Hubo muchos comentarios en contra, finalmente, de carabineros, en contra, y la familia también vio todo eso. Ya es conocido el Instagram, leyó eso, y nos pidieron por favor cerrarlo. Nosotros les dijimos que no, que no lo íbamos a hacer porque creíamos que, creemos, que teníamos que dar espacio a todos. Claramente hablamos con ellos, yo hablé personalmente con amigos, con familiares, y les pedí disculpas también porque duele. Yo sé que duele cuando uno lee cosas así, pero finalmente la necesidad de la información, de dejar claras las cosas, es más, es superior. Y le pedimos también comprensión, ellos entendieron finalmente, y todo, digamos, salió bien. Pero esa fue súper polémica. Qué difícil ahí, porque yo creo que ninguno de los tres aquí presentes vamos a aplaudir y avalar la violencia, ¿no? Claro. Bueno, partimos de esa base. Entonces, qué difícil cuando hay gente que reclama contra la violencia de carabineros o de las Fuerzas Armadas, que ha existido, hay informes, hoy día mismo se conoció un segundo informe, nadie lo va a negar. Pero cuando tú respondes con otro tipo de violencia, a veces aplaudiendo, que, ah, bueno, le pasó, hijo, karma. Además, yo leí los comentarios, yo soy seguidor de la cuenta de ustedes. Entonces, cuando le dicen como pecas pagas a los carabineros quemados o cosas de esa naturaleza, yo no sé si alcanza a dimensionar a aquel que lo escribe la violencia que hay detrás también y que es igual de condenable que cualquier tipo de violencia. La violencia no debería tener apellido. Ahora, el contexto social, yo creo que, Eduardo, el problema es que está en un contexto muy violento, donde no se ve tan bien un término tan claro, donde esta cuenta lo que está haciendo es tratando de, a través de la información objetiva. Hacemos periodismo que yo considero que es más interpretativo, que demuestra miradas, diferentes opiniones sobre un fenómeno, sino que nosotros decimos, esto es fake, esto es real. O sea, vamos a la fuente original, chequeamos, hay cosas que son inchequeables para nosotros. Y las declaramos, decimos, nosotros no nos metemos acá. Claro, claro. Y queremos seguir con esa labor, digamos, para poder apoyar a que la gente deje también de creer de repente en todo y también baje un poco el ánimo. Sí, porque genera ansiedad eso. Exacto. Usted dice que hay noticias en las cuales no se meten. ¿Cuál es el parámetro para establecerse que aquí no entramos? Parámetro, a ver, el, mira, principalmente cuando empezamos, cuando no podemos llegar a la fuente, cuando no podemos acceder por... Carteles sin nombres, donde nadie se lo adjudica, por ejemplo. Perfecto. Me imagino que tú has visto mucho. Sí. Que son convocatoria a marcha, que dicen, vamos para Italia, bueno, pero ¿quién hizo esto? Si nadie se lo adjudica, ¿cómo podemos saber eso? Los mismos audios, audios de que más llegan por WhatsApp. Por ejemplo, he recordado que cuando habló el presidente, que todos decían que podía venir un golpe de Estado, y que empezaron a difundirse muchos mensajes por audio de golpe de Estado, y de que la persona tenía una amiga, que tenía un familiar. El típico, el amigo del primo que lo acuartelaron y esto se viene. Correcto. Y eso no empezó a llegar mucho por el Instagram. Pero nosotros ahí, ¿cómo? No tenemos quizás la herramienta todavía para llegar por WhatsApp a la fuente. Entonces, ahí es donde nosotros preferimos, oiga, mantengan la calma, lo podemos investigar, pero... El parámetro es información siempre que venís con nombre, o sea, en todas las plataformas. Y lo otro, no hacemos chequeos sobre opiniones. Eso es súper importante. Porque tú, por ejemplo, te voy a poner un caso que para mí es súper, como ejemplifica. Los dos tercios de la... el famoso dos tercios de la nueva Constitución. Hay gente que dice que los dos tercios son un veto. Porque los temas de la ciudadanía no se van a poder nunca ver, porque tú tienes que alcanzar un quórum de dos tercios para poder llegar a hacer, a instalar esos temas en la nueva Constitución. Hay otras personas que dicen que los dos tercios son geniales, porque así los políticos se van a lograr reunir y van a tocar sobre los grandes temas. Le da garantía. Entonces, ¿con qué te quedas tú? Si nos preguntan en Fast Check, oye, ¿los dos tercios son mal o buenos? ¿Qué dices tú? No puedo decirte nada, porque depende del constitucionalista que lo mire, depende del experto que esté mirando, que esté opinando, entonces nosotros ante eso decimos esas opiniones, de repente, nosotros decimos no, no vamos a chequear. Muy buen punto, son opiniones, no son hechos. Hay una cosa, nosotros no somos jueces, nosotros no podemos juzgar una noticia. Entonces nosotros presentamos la información y decimos si es real o no, pero solamente eso, porque nos piden, oye, ¿ustedes son amarillos? ¿Por qué no dicen las cosas como...? No, nosotros solamente mostramos. Imagínense, nosotros cuando tenemos que hacer entrevistas y piensen que uno es el juez que le tiene que cortar la cabeza. ¿Cuántas veces nos ha tocado entrevistar gente con la cual no tenemos ningún punto de acuerdo, de cercanía con lo que está planteando y nos parece aberrante? Pero no es nuestro rol cortarle la cabeza. Y a veces la gente dice, ay, ¿por qué no lo vamos a...? Si no se puede, no es el rol de uno. Pero bueno, seguimos avanzando. Otro rol de los menores de edad detenidos en Valparaíso han pasado o están en el cename. Real. Esto fue del 12 de noviembre. Sí, esto salió el... El mostrador sacó una noticia sobre esto. Claro. Dale. Y esto, bueno, nos llegaron muchas informaciones sobre lo que decía Fabián, sobre el mostrador. Y es un informe, nosotros logramos llegar al informe de la Municipalidad Valparaíso, en la cual desde el 18 de octubre, cuando empezó todo esto, hasta el 30 de octubre, empezaron a recopilar información y empezaron a visitar las comisarías y ver las detenciones. Y se dieron cuenta que los menores de edad que estaban tomados detenidos eran alrededor de 46. Y de esos 46, 21 habían tenido un paso o estaban en el cename. Esto está obviamente refrendado por diversas organizaciones de derechos humanos, abogados que presenciaron todo esto. Y, bueno, aparte de, ¿cómo se llama?, de ver eso, vieron el estado en el que estaban los jóvenes, muchos heridos. Fue una noticia bien fuerte y lamentable. Estamos hablando con los chicos que están detrás, los creadores de FastCheckCL. Esa es su cuenta, la pueden seguir en Instagram, los invito, de hecho, a que la sigan, donde ellos van chequeando hechos concretos para establecer si es una verdad o es un fake o está en investigación o es. ¿Cuál era el otro concepto que es? No, es impreciso. No, es impreciso. Vamos a la siguiente. Dice así, mira. PC y Frente Amplio votan en contra de investigar delitos durante protestas sociales. Fake. Esto fue noticia, se comentó en todos lados, Sebastián. Mira, esto es súper complejo. Porque aquí hay una palabra en la que hace cambiar todo el concepto. Ya en esta noticia era que se estaban negando a la votación para que se investigara esto. Y ellos no se estaban negando, ellos votaron en contra en ese proyecto. Pero era para darle una atribución al presidente para que se pudieran investigar. O sea, que él pudiera nombrar algo. Claro. Pero no es que ellos no quisieran investigar. De hecho, nosotros conversamos con diversos diputados y nos decían, las atribuciones ya están. Porque una vez que se hacen las querellas, ya se puede nombrar un fiscal. Entonces, lo único que se quiere hacer aquí es dar un poco de... Era un punto político. Un punto político. Era el exclusivo, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes hacerlo a través de una querella normal. Pero era un punto político y por eso también se descartó eso. O sea, desde ese punto de vista, claro, es complicado. Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio votan en contra de investigar delitos durante las protestas sociales. Votaron en contra, sí, pero no era el fondo de eso lo que se estaba votando. Claro, no era investigar. Claro. Ellos no están en contra de investigar. Ellos están en contra solamente de que se les diera esta atribución que no era necesaria. Porque además, si uno lo piensa, la justicia no necesita... ...del poder político para investigar lo que sea. Claro. O sea, ese es su rol. Las policías y los carabineros, investigaciones, carabineros y los jueces están para eso, para investigar. No necesitan que el Congreso le diga, ¿sabes qué? Investigue a Marcos Lobos, que anda robándole salmones al director, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo nuestro. No, lo hacen simplemente. Por eso es importante la semántica también aquí de las cosas que se dicen y lo que no se dice... ...para darle verosimilitud a todos los relatos. Siguiente. Prohíben a funcionarios públicos publicar mensajes de incitación al odio. Real. Sí. ¿Cómo fue esto? Fue bien. Nos llegaron bastantes correos electrónicos de reparticiones del Estado, donde daban esta instrucción después del mensaje que dio el presidente, sobre contener, digamos, sobre no mencionar, no hacer mensajes que inciten al odio. Y habían varios mails que declaraban y prohibían a los funcionarios, en este caso, hablar o incitar al odio. Lo que también es una delgada línea entre... ...y qué es realmente incitar al odio. Ahí también Contraloría se expresó, de hecho en esa publicación pusimos un comentario que hizo también a través de sus redes sociales, que la Contraloría es bien activa. Y ahí puso unos mensajes también de diferenciar que es libertad de expresión y también que, según varios artículos que también se mencionan y que están puestos en los mails, que llegaron a algunas reparticiones públicas y algunos funcionarios públicos, que se señala que está prohibido en este caso expresar o incitar al odio a través de cosas más políticas, etc. Claro, pero ahí es verdad. Otra nueva, nuevamente la delgada línea, hasta dónde llega el deseo de decir, por ejemplo, los invito a una marcha tal día, quiere decir, vamos a la marcha y apedremos carabineros. Hay una diferencia que marca un rumbo absolutamente diferente. Exacto. Seguimos revisando, por eso se hace tan difícil además el chequeo de informaciones, porque a veces son sutilezas, por eso es relevante. Pero, para interesante, ¿por qué es tan importante esto? Porque, como decíamos al comienzo, un gran porcentaje de la gente hoy en día siente que los medios les hemos fallado, que la televisión miente, que los medios obedecen a ciertos intereses políticos, etc. Yo no lo descarto ni lo puedo afirmar. Yo creo que a veces sí, a veces no. Puede ser. Pero entonces la gente considera que son las redes sociales los que de verdad están dando la información. Pero mucha de esa información que está en las redes sociales es antojadiza. Lo que quieren hacer es manipularlo a usted. Básicamente eso. Manipular sus emociones para que usted adopte ciertas posiciones. Por eso es importante el trabajo que hacen gente como ellos y otros más, que están chequeando constantemente la verosimilitud de las mismas informaciones, las cadenas que circulan en WhatsApp. ¿Cuántas veces no tengo? Pero, papá, no mande eso. Es mentira. O, tío, no mande eso. Vamos al siguiente. Carabineros utilizando identificaciones falsas. Real. Bueno, esto pasó la semana pasada. Sebastián Montesinos. Sí, lo digo para que están... El fotógrafo fue Diego Ibacache. Le tengo que dar los créditos porque él, de hecho, conversamos con él, nos mandó la fotografía. Lo primero que hicimos fue dudar, obviamente, de la fotografía. Por un tema de... O sea, dice Cabo I, Super Dick. Imagínate. O bien burdo. Claro. Entonces, dudamos de eso y nosotros siempre llamamos a colaboradores, a las personas que, como se llama, quieren ayudarnos. Aquí preguntamos por gente que supiera de edición de fotografía para primero saber si estaba... ...es que se veía algo. Resultó que no. La foto era verdadera. Tomamos contacto con Diego y Diego nos contó el contexto en que había sacado esta fotografía. Es que era una protesta en Concepción y en la cual él siempre ha sacado retratos de los carabineros. Y en esta se dio cuenta principalmente de Super Dick y le pareció potente, pero bueno, lo dejó ahí y siguió sacando fotos. Cuando llegó a su casa se dio cuenta que los demás carabineros también andaban con nombres falsos. Claro, Destroyer, que no sé qué. Destroyer, Raptor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él hizo una consulta a la Contraloría. La Contraloría dijo que Carinoso tenía que pronunciarlo. El carabineros, como para actualizar esta noticia, señaló que sí era verdad la noticia y que lo estaban haciendo para cuidar la identidad de funcionarios que habían sido amenazados, ellos y su familia. Esa fue la respuesta de Carabineros. Eso principalmente, eso de la noticia, o sea, era totalmente real de lo que... La Contraloría dice que es obligación llevar el nombre y no una chapa. En un minuto acusaron, sí, de que lo hacían para proteger sus identidades. ¿Te acuerdas? Pero ya están en investigación, ya reconocieron también que eso es real, de que utilizaban etiquetas falsas y de que, bueno, ahora están en pleno proceso de investigación eso en Carabineros. Oye, ahora que ya ha pasado un mes y tanto, desde que se crean, que han ido a radio, que han estado en televisión, más o menos, ¿cuánto es el caudal de noticias que les llegan a ustedes? Uy, mucho. Es mucho. La otra vez nos preguntaron y dijimos 100 diarias, pero ya teníamos una lista súper grande. No, de hecho estamos pensando también en ampliar el grupo de nuevo, una vez más, hacer una ampliación porque no alcanza tantas... o sea, no alcanzamos nosotros, que somos 8 o 7, en revisar todas las noticias porque también requiere una cierta curación la información. Porque no faltará aquel que quiera que su noticia sea tomada por ustedes como de trofeo. ¿Cuál es la más rara que les ha llegado? O sea, tenemos lo de los audios, o sea, los audios siempre son bien raros. Hay una que fue bien... yo me reía, porque me llega y me dice, es verdad, y salía una foto de una persona y decía, este profesor salió a marchar con su alumno y fue despedido en Olmue, por ejemplo. Resulta que la foto era de Ron Jeremy. Ron Jeremy, un famoso actor porno. Entonces, obviamente, eso se pudo comprar rápidamente y yo le dije, oye, disculpa, y era una chica. Le dije, este es un actor porno y le mandé la foto. ¿Tú lo descubriste al tiro? Yo lo descubrí al tiro. Lo que habla muy mal de ti. Muy mal de mí, claro. Pero es por mi amigo. Correcto. Por lo que me han contado. Lo que pasa también es que las cosas más raras que nos llegan tienen que ver también con las cuentas que son parodias. Y también producen una infinita cantidad de fake news, porque tienes cuentas parodias de canales de televisión, de personajes políticos, de personajes de la farándula. Entonces, cuando tú ves esa gran cantidad de cuentas que generan información también y contenido dudoso, la gente a veces comparte sin leer. La gente les compra. No, y aparte está esto de que tú ves el teléfono. Lees lo primero, no bajas más y comparte solamente. Y con eso genera todo. Exacto. Visualmente parece que dijera la tercera y no las terceras. Claro. Y luego... Canal 1313. Canal 1313, claro. Y algo fundamental, por ejemplo, Twitter permite hacer cuentas parodias. O sea, si uno pone en la biografía esto es parodia o parodia, no hay ningún problema. El tema es que uno tiene que estar atento a la biografía y a ver primero la chapa, el nombre. Porque, por ejemplo, nosotros pusimos como ejemplo, también porque también intentamos educar un poco en este tema. Y, por ejemplo, pusimos el ejemplo de Karol Carriola. Una sutileza, solamente dos R. Y eso hacía toda la diferencia. Y tiraba Twitter así, yéndose al extremo. De hecho, la misma diputada denunció esa cuenta. Pero no puede sanar porque está permitido, como dice, parodia. Como dicen que es parodia, claro. Bueno, ahí nuevamente la responsabilidad también de las personas cuando se enfrentan a una situación de eso. Antes de compartirlo, revisar, mirar, tratar de establecer algunas cosas básicas. Se dice Canal 1313. Obviamente no es Canal 13. Entonces, tratar de ver desde ahí, fijarse, tiene un cheque, en el caso de que tiene esa tica azul, en el caso de que pertenezcan a ciertas instituciones que puedan tener ese chequeo, etc. Otro más. Testimonio. Ah, mira, este fue también bien importante. El testimonio del hermano de Abel Acuña. Fake. ¿Quién me cuenta esta historia? Se me hace Montesinos. Bueno, el 15 de noviembre falleció Abel Acuña en Plaza Italia. Se empezó a hacer viral, luego de esto, pasó, dos días aproximadamente, se pasó a hacer viral una carta de Jorge Acuña. Sí. En la cual hablaba sobre las causas de muerte de su hermano en ese momento, entre comillas. Claro. Y que esculpaba a carabineros, que no tenía ninguna culpa, que era culpa de la enfermedad que él tenía. Varias cosas así. El tema es que nos empezó a llegar harto la imagen. Y nos decían, esto es real, esto no es real. Y nos pusimos a investigar. Yo, lo primero que hice, porque me tocó ver este tema, fue ver por las plataformas de internet, el root de Abel. Y logré dar con el nombre del hermano. El nombre del hermano es Elías. O sea, no tiene nada que ver con Jorge Acuña. Y después, por redes sociales, empecé a tratar de llegar a él. Él tiene un nombre falso, escrito de manera distinta en Facebook, por ejemplo. Pero logré dar con un amigo. Y el amigo habló con él para que conversara con nosotros. Yo logré hablar con él y estaba muy molesto. Estaba muy triste, además. Que se usara esto para manchar en el fondo un poco la imagen de su hermano. Decía que no había ninguna realidad con lo que decía el mensaje, con lo que pensaban ellos. Que Abel no estaba enfermo. Y que ellos sí le echaban un poco la culpa al lector de Carabineros esa noche. Entonces, él pidió, además, que se dejara difundir el mensaje y que, por favor, se aclarara que era falso. Es muy importante esto. Estamos viendo, insistimos en este tema. Estamos viviendo en un mundo donde el exceso de información. Antiguamente había muy poca información. Ahora hay un mundo donde hay un exceso de información. Y mucho de ese exceso de información genera ruido en la comunicación. Y eso impide que usted y yo tomemos las decisiones adecuadas, muchas veces producto de estas informaciones falsas. FastCheckCL, para que lo sigan a través de las redes sociales. Fabián Padilla, 30 años periodista. Sebastián Montesinos, 33 años también periodista, haciendo esta pega. Y los queríamos conocer. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Y que la siga yendo bien. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir esta noche en Mentiras Verdaderas. Les quiero invitar a ver una nota. Y al regreso estaremos hablando acá con un extranjero que lleva ya hace algunos años en nuestro país. Popularmente conocido como el Tío Wom. Y su mirada de lo que está ocurriendo en Chile. A 40 días del estallido social, el país aún está sumido en un futuro incierto. Los esfuerzos del gobierno y de la clase política por responder a las demandas no han sido suficientes, arrojando un total de 2.535 heridos en hospitales hasta este lunes 25 de noviembre. A la vez, Carabineros ha informado de 2.000 funcionarios heridos en medio de una serie de acusaciones por exceso en sus funciones en contra de los manifestantes. Mientras que el gobierno propone la posibilidad de militarizar la protección de los servicios básicos a un mes del fin del estado de emergencia. Sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad de los privados en el estallido social? ¿Cómo contribuyeron al inicio de todo esto? Según el Banco Mundial, Chile se encuentra entre los 10 países más desiguales de Latinoamérica, en donde el 1% de la población acumula el 26,5% de la riqueza nacional. ¿Qué se puede hacer al respecto? El empresario inglés Chris Bannister cumple cinco años en nuestro país liderando proyectos como WOM y Green Up Chile. Según él, los gobiernos y la élite han ignorado las brechas que existen en Chile. Y este martes, en Mentiras Verdaderas, analiza la contingencia desde su perspectiva y el futuro de un país. Más de cinco años en nuestro país, todos lo conocemos como el tío de una conocida marca de telecomunicaciones. Hoy está con un emprendimiento que se llama Green Up Chile, un proyecto sustentable. Vamos a hablar un poco de eso también. En beneficio de la conversación, estamos con un sistema de traducción. Matías es el traductor que está interactuando con nosotros. Bienvenido a Mentiras Verdaderas y mucho gusto de tenerte acá esta noche. Bueno, bueno estar aquí y hablar contigo. En estos dos años que vienes en una relación con Chile, ¿cómo has visto el cambio que ha tenido nuestro país, Chris? He visto el cambio. Probablemente desde alguien extranjero es más fácil verlo que alguien en Chile. Nos hemos movido hacia adelante con los derechos de aborto, nos hemos movido más cómodos con los derechos de homosexuales. Hemos visto esas leyes avanzar en los últimos cinco años. Algunas de mis desilusiones han sido, que es lo que está ocurriendo hoy, la inecualidad, eso no se ha movido con la velocidad que debería. Y son las cosas que estamos enfrentando aquí en Chile. ¿Cómo podrías definir el momento actual de nuestro país, Chris? Transformación. Creo que tienen una tremenda oportunidad para llevar a Chile a la edad moderna. Porque tienen tremendo talento. Tienen un país hermoso, por eso decidí venir y quedarme aquí. Y ahora tienen que decir y decidir cómo moverse hacia adelante en una sociedad democrática moderna. Este es el momento en que todos lo están pensando. Y es muy positivo. Tú has dicho en una entrevista que Chile no utilizaba el 100% de sus talentos. Que no lo sabíamos trabajar. Y decías también algo que parece bien interesante. No compararse necesariamente con los países de este vecindario, sino que mirar ejemplos como el de Suecia. ¿Cómo podríamos mirar ejemplos de Suecia, y entendiendo que tenemos idiosincrasias distintas, pretender llegar a ser lo que ellos son? El tema del talento primero. Hay tremendo talento. Este es el onceavo país con el cual he trabajado, incluido el Reino Unido. Y es el mejor negocio que he lanzado, dos veces más rápido que cualquier otro país. Y la razón para eso no es por mí, sino yo soy la misma persona, sino por el talento de los chilenos que lograron que esto suceda. Entonces tienen tremendo talento. Pero no lo utilizan. Lo segmento de manera tan rápida, cuando son jóvenes, ¿a qué colegio van? ¿Dónde vives? No es lo que has hecho o los valores por los cuales tú vives. Mujeres y hombres. Para las mujeres todavía es muy difícil trabajar todo el día, o completo, aquí en Chile. La comparación que hicimos antes... A veces se puede confundir en Chile. No es... No es... Es Suíden. No es Suiza, sino Suecia. Perfecto. Suecia es donde viví. Y eso para mí... Fue un momento transformativo en mi periodo. Yo vi como un país moderno, puede ser inclusivo, mujeres, hombres, gays, heterosexuales, todo junto. Tienen nada más que nueve millones de personas. Y han creado Ikea, Volvo, Sab, Minecraft, Skype, Spotify, H&M. Para nueve millones de personas es un montón, porque utilizan a todos. Es una sociedad más igualitaria. Y eso es lo que creo que Chile debería aspirar a. No como sus vecinos. La generación joven no les interesa. Y no sé. Interesa el futuro. Y para el futuro, tienen la capacidad, si eligen las políticas correctas, para competir con países del primer mundo. Y la gente con la que yo hablo, eso es lo que ellos quieren. Y realmente espero que este periodo les permite mover hacia ese pensamiento, hacia esas creencias, porque realmente creo que tienen la capacidad. ¿Y cuáles son esas políticas adecuadas para promover un sistema como el de ese país? Yeah, I mean, creo que... Un momento. Wait. No me respondas aún, porque tenemos que hacer la pausa. Estamos conversando con Chris Bannister. Y al regreso tenemos esta conversación y más esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Básicamente acá en Chile no se utilizaban bien los potenciales, los talentos que él ha logrado establecer y pesquisar acá en nuestro país. Y nos ponía el ejemplo de Suecia, un país donde él había estado viviendo, que teniendo una población de 9 millones de personas, había logrado sacar adelante grandes compañías a nivel global. Entonces, eso porque Suecia había tomado ciertas políticas que habían favorecido ese modelo. Yo le había dejado planteado a Chris la pregunta ¿cuáles son esas políticas que se podrían implementar, por ejemplo, acá en Chile, para acercarnos a ese modelo? Yo estuve ahí en los años 60, 70. Las 6 o 7 familias más ricas del país tenían el 70% de los recursos, muy parecido aquí. Hicieron un pacto con el gobierno. Básicamente el pacto era nosotros vamos a invertir billones de dólares en desarrollo e investigación en la nueva economía, en la nueva industria. A cambio, queremos que el sistema de educación sea a nivel mundial. Y queremos usar 100% del talento. Necesitamos políticas sociales, maternidad, maternidad, inclusividad de toda la fuerza trabajadora y laboral. Ese tipo de beneficios sociales que beneficiarían a la sociedad 100%. Y eso es lo que ocurrió en los años 60 y 70. Y yo veo a Chile hoy y pienso, esas son las políticas que necesitamos. Necesitamos invertir en investigación. Tienen la mayor cantidad de litio en el mundo, pero no tienen ningún desarrollo con respecto a la tecnología para extraerlo. Todo el mundo sabe que en 10 a 15 años más la electrificación va a ser el futuro de la industria. Los dueños de esos negocios aquí, ellos piensan saquemos el litio, saquemos los flamengos de Atacama y vendamos el litio a China. Y después compramos nosotros las baterías. ¿Dónde está la lógica en eso? Los países de desarrollo no hacen eso. Ellos no hacen eso. Manufacturan. Ellos hacen el desarrollo, la investigación para poseer el valor de esas industrias. Y uno puede apuntar a todos los sectores del país. Chile no hace eso. Solamente hacemos ganancias con lo opuesto a invertir en investigación y desarrollo para tener y poseer toda la cadena productiva del cobre, del litio o de lo que sea. Tienen estas increíbles industrias. Muchas de ellas están en Escandinavia también. Pero solo eligen ganar plata pero no desarrollo. Y eso haría que el talento joven se meta en estos trabajos. No sacando el cobre pero haciendo el desarrollo, haciendo la investigación para cambiar la sociedad a través de esto. Y eso es lo que estamos faltando y eso es lo que hace falta hoy. Chris, entendiendo que en estos cinco años has podido hacerte una idea profunda de lo que puede llegar a ser Chile, ¿tú crees que la elite económica de nuestro país esté disponible para hacer este cambio cultural y poder proponer una idea tan de avanzada como la que se ofreció en Suecia en esos años 60, 70? Tres semanas atrás no. Eso es lo que yo digo. Creo que he trabajado con la elite política y de negocios y no lo entienden. No, no lo entienden. Pero ahora fueron golpeados con un martillo. Necesitan despertar. Quiero creer que se están despertando porque Chile no es el mismo Chile que cuando yo llegué. Es diferente. La violencia que ocurrió en las últimas tres semanas es terrible. Pero el mensaje y la frustración y la energía es correcta. Quiero creer que la elite política los ha escuchado y quiero creer que la elite de los negocios también va a despertar. Que van a despertar y se van a dar cuenta que tienen que invertir en la cadena de producción y en 18 millones de chilenos. No ser feliz con solo ser igual a los vecinos geográficos. Todo el mundo quiere llegar al 2021 incluido Chile. De hecho en nuestro país no recuerdo el nombre en este momento pero quien fuera la primera mujer presidenta de la Bolsa de Comercio ha venido hace años proponiendo una idea más o menos similar que dice que los principales compañías chilenas dejen parte de su capital accionario en un fondo y que las ganancias de ese fondo pudieran ser derivadas a los problemas principales de la población más vulnerable en nuestro país y también generando un fondo de desarrollo para educación para investigación para este tipo de cosas. Un poco la idea de lo que tú señalabas recién. Sí, creo que la señora de la que tú hablas es la señora que está a cargo de... No me recuerdo su nombre. Un nombre alemán, sí. Un nombre alemán, sí. Pero he leído ese reporte y creo que esa idea es que lo está recomendando un 25% para poner en el fondo. Yo usaría ese fondo para desarrollo e investigación e iría un poco más todavía en una industria sustentable porque van a ser las industrias dentro de 20 años. Qué gran oportunidad para desarrollar todo el talento que tienen en las industrias que van a ser del futuro. No autos diésel. Ahora es industrias sustentables, renovables, de energías renovables. Siete semanas atrás uno de sus hombres de negocios a los cuales yo hablaba me decía que había que construir una mina de carbón en la Patagonia. invertir ese dinero ¿por qué no en electrificación? Chile sigue siendo 41% carbón, 5.000 kilómetros de costa, todo el sol que uno puede desear, todo el viento que uno puede desear en la Patagonia y quieren invertir en carbón. Ojalá que haya cambiado su opinión. Estamos conversando con Chris Bannister esta noche acá de Mentiras Verdaderas. Chris, me gustaría que nos contaras también de tu propia historia. Tú vienes de un pueblo en Inglaterra, un pueblo pequeño. ¿Cómo fuiste haciendo tu camino en base a las oportunidades que la vida te iba presentando? Sí, nací en un lugar llamado Weekend, al sur de Manchester, una ciudad muy industrial, muy trabajadora, con pocas ganancias, poco dinero. Es como Los Ángeles en una cierta manera. es ese tipo de ciudad. 100.000 personas. Era muy bueno en deportes. Mi carrera si iba a ser para algo grande tendría que haber sido un deporte, pero resulta que era un buen químico. Me lastimé con el deporte y obtuve un título. Fui a vivir a Londres y eventualmente, después de cinco años de trabajar para compañías químicas y telecomunicaciones, en 1988, porque Inglaterra es bastante democrática, porque estaba un hombre positivo. Cuando entré en telecomunicaciones, quise ir a vivir a Asia. Y después de cinco años, tuve la oportunidad. Entonces, fui a vivir en Vietnam y en Singapur, donde armé cosas parecidas a las de Wong. En Singapur nació mi primer hijo y en Malasia mi hija nació. Entonces, tuve la confianza de darme cuenta que fuera de otro país donde no hablaba el lenguaje, donde a través de mi mentalidad positiva desarrollé compañías. Entonces, desarrollé una reputación como la persona a la cual ir si hay un problema en el mundo de las telecomunicaciones, cualquiera del mundo. Y viví en Myanmar, en Nigeria, en Suecia, en Suecia, Polonia, Azerbaiyán, y tuve un muy buen tiempo, una buena vida. Y realmente he tenido la fortuna, aunque yo siento que cada uno hace su propia fortuna. Tengo dos hijos, una hija muy fantásticos. Mi hija está en Amsterdam, mi hijo está en Reino Unido. Pero eso me trajo eventualmente a Chile. en 2014, una compañía que se llamaba Next Step, que era una compañía poco sin éxito. Y éramos dueños de la compañía, decidimos que con el trabajo correcto podríamos hacer esto. lo que 18 millones de chilenos quieren o 14 millones de polacos quieren o 5 millones de singapurenses quieren es muy simple. Alta calidad, precios bajos y una marca que la gente ame. es tan simple. Y decidimos que podemos hacer eso. Hicimos investigaciones entre 18 millones de personas y no tenían ningún amor por las telecomunicaciones. Y dijimos, podemos hacerlo. y uno lo hace con una sola cosa en mente. Construir la cultura corporativa correcta. Todos hablan de qué grande la publicidad y los precios bajos. Todo eso lo podemos lograr teniendo la cultura corporativa correcta. los tratamos con respeto y vivimos con los valores de la compañía. Y esos valores en WOM y en las otras compañías que hicimos innovación innovación técnica no necesariamente sino cómo hacer las cosas distintas. Y tenemos pasión no solamente un tatuaje yo lo creo aquí haciéndolo con pasión. Y después tenemos el valor uno obviamente tiene que estar tener mucho valor para invertir 6 o 7 millones en Chile sin hablar el lenguaje. Lo más importante es honestidad. Honestidad hacia uno mismo. Honestidad hacia tus empleados 2 mil empleados y honestidad a los 18 millones de chilenos o los 150 millones de nigerianos. Y aunque no puedo hablar el lenguaje sí trato de tomar acción con respecto a los valores del país y eso es que habla más fuerte que el español o que el turismo. Exactamente. Muchas veces acá en Chile creemos que las cosas diciéndolas se dan por hecho pero si no lo bajamos a la acción es muy poco probable que esta sea real. Quiero aprovechar todo esto que nos acabas de decir de esos desafíos empresariales en ámbitos distintos en distintos países con distintas idiosincrasias con distintas poblaciones pero como tú muy bien lo decías hay tres ingredientes y parece que era tan simple y lo hicimos. Hoy nuestro país se ve en una encrucijada y sentimos que hay cosas que se tienen que hacer que no se hacen y que parece que fueran quizás para los que estamos fuera del ámbito de la política fáciles de implementar pero no se hacen. Si tú fueras asesor del gobierno ¿qué le dirías que haga hoy para que de alguna manera este estallido social se aplaque y con ello se vaya un poco la violencia que es la gran preocupación actualmente? La violencia sí es un tema creo que desde mi perspectiva yo no no soy el presidente y soy un extranjero pero necesitamos una visión del país me he sentado con la gente de izquierda y la gente de derecha y he hablado con ellos es el único país de las once que he estado donde no siento una visión sus políticos de izquierda y derecha dicen ya lo obtuvimos ya logramos la visión ahora tenemos que mejorarla y se estaban refiriendo al gobierno de Pinochet eso fue una generación atrás tenemos que cambiar tenemos que movernos el mundo cambió ¿cuál es la visión que tiene? su constitución por ejemplo su constitución es la visión de Pinochet vamos a obtener la constitución correcta a lo largo de una generación ¿qué visión del país quieren poner en esa constitución? quieren que pueden serlo y ese creer es importantísimo para 18 millones de personas entonces van a lograr las regulaciones y las leyes y las políticas sociales que se complementan con esa visión esto no va a ocurrir de un día para el otro esto toma tiempo Suiza también necesitó 30 años para lograrlo pero a lo largo de un periodo de tiempo deberían juntarse con su visión entonces tienen que decir tenemos que actuar en todas las maneras posibles para llegar a esa visión desde el día uno hay demasiado nepotismo aquí y eso es lo que crea está bien si vas al colegio correcto está bien si vas a la fiesta correcta de tus líderes políticos pero 17.5 millones de personas no hacen eso ellos tienen que ser dadas la oportunidad la oportunidad igualitaria tienen que creer que pueden volverse el director del WOM porque tienen la verdad la cantidad de actitud y de habilidad y eso es lo que los políticos y los hombres de negocio tienen que hacer lograr esa visión y terminar con el nepotismo es crítico hasta en WOM es importante porque hemos visto ahí tratar de reclutar un miembro de la familia no usted recluta la mejor persona posible y eso es un elemento cultural que hay que cambiar y la manera de removerlo es a través de los líderes el presidente del país que no favorezca a familiares o amigos y eso no me parece obvio en este momento de lo que ocurre hoy pero eso es lo que hace falta para moverse hacia adelante para el desarrollo de eso hay que cambiar algo que está muy instalado en la política en Chile que es la encuesta la mayoría de los líderes políticos están trabajando en base a la encuesta la aprobación para la próxima elección que va a ser en cuatro años más yo creo que eso también les impide mirar a largo lento la mirada del estadista la visión que tenemos del país aprovechando esta crisis como una oportunidad creo que una de las áreas es el mercado de valores más el sistema político son increíblemente piensan increíblemente en plazos de corto plazo tienen cuatro años nada más durante el año electoral dicen cualquier cosa prometo el mundo los primeros doce meses uno arma su equipo los segundos dos años uno trata de cumplir las promesas o no cumplirlas de acuerdo a los lobbies que afectaron tu habilidad de poder entrar al parlamento y en los últimos doce meses tratas de conseguir la reelección entonces ¿cómo hacer esto? yo estaba sorprendido cuando el presidente cambia el regulador cambia correcto tengo un horizonte de acá 10, 15 años de la plata que gasto en Chile he estado trabajando con una sola persona con el regulador correcto con respecto a las reglas y de pronto cambia eso no es bueno para negocio a largo término ¿y por qué cambia? cambia porque lo que referí antes como la doctrina del lobby que trabajan para apoyar a uno o sacar a otro o apoyar al presidente de izquierda o derecha eso tiene que ser reevaluado creo que estoy oyendo segunda o tercera plan de digitalización para Chile porque los de la izquierda no lo hicieron y no lo hicieron bien los de derecha lo quieren hacer y el negocio los negocios trabajan en planes de 10 a 15 años actuamos aquí como si fuera mañana entonces hay que revisar el sistema político y la constitución necesita ser un camino para llegar a la gente tiene que ser más consistente en su ejecución y no necesariamente cambiar porque uno es de izquierda o uno es de derecha y en muchas sociedades la regulación el nivel de regulación no es permanente a menos que están haciendo un trabajo equivocado o mal hecho que interesante ese punto que algo que ha estado la discusión lo hemos conversado acá en el programa instituciones autónomas de la mayoría política de turno que tengan que ver con la regulación que eso tenga que ir más allá de una sensibilidad de turno que tenga que ver con la importancia y la relevancia del país le quiero preguntar a Chris Bannister nuestro invitado al día de hoy a propósito del modelo se dice que el modelo falló que el modelo fracasó ¿habrá otro modelo disponible que pueda generar los recursos necesarios para hacer todos los cambios posibles? antes te cuento lo siguiente escúchame muy bien perder los dientes a esta edad tú sabes que es lo más tierno del mundo pero la edad de nosotros por supuesto que no por eso Clínicas Implanet líderes en implantes dentales nos vuelve a sorprender con esta promoción 400 mil pesos implante más corona solo hasta el 30 de noviembre además al contratar tu tratamiento de implantes te regalan una higiene dental esto incluye controles posteriores gratuitos y garantía de por vida llama al teléfono 22 759 0909 y agenda tu hora o a través de www.implanet.cl Clínicas Implanet con más de 35 años de experiencia son los mejores profesionales y la más moderna tecnología visítanos en Iquique Calama Copia San Miguel San Miguel Las Condes y May Puy muy pronto también en Providencia recuerda cualquier implante no da lo mismo deja todo en manos expertas Clínicas Implanet tu sonrisa nuestra especialidad seguimos nuestra conversación junto a Chris Bannister Chris se ha dicho que estas manifestaciones son porque el modelo fracasó en Chile se instaura el modelo libre mercado casi como una experiencia un ejercicio bastante desatado dicen algunos sin actualizaciones ni modificaciones este modelo de libre mercado o neoliberal o como le quieran llamar a tu juicio fracasó ¿hay algún modelo que lo pueda reemplazar? voy a decir que ha tenido éxito en las primeras partes en el inicio creo que tenemos que aceptar esto que Chile es uno de los países más seguros para invertir y para vivir hay que aceptar eso sin embargo hay que revisar el modelo y cambiarlo en los 80's y 90's tuvimos una primer ministra llamada Margaret Thatcher ella copió exactamente de los Chicago Boys el tipo método chileno pero no pudo llevarlo al extremo y eventualmente nos deshicimos de ella hizo algunas cosas al principio y después nos deshicimos de ella los chicos de Chicago aquí ya se han votado siempre digo que como un jefe de compañía mi gol número uno además de ser un buen CEO mi gol es darle valor a los inversionistas eso es lo que hacen los líderes hay que traer regulación hay que he visto unas cosas terribles suceder en la comunidad de la minería de la hidroelectricidad han destruido el medio ambiente y eso no sucede en Europa lo sucede aquí porque los dueños de esas compañías abusan las regulaciones y las leyes entonces el modelo necesita transformarse la diferencia en Chile parecería ser que es o totalmente izquierda o totalmente derecha hay un montón entre medio y eso necesita ser explotada y explorada obtengamos la visión a través de la constitución donde queremos estar invertir muy fuerte en la educación porque esa es la clave la educación tener una fuerte laboral educada investigar y desarrollar también los negocios y después más regulaciones más fuertes de las que tienen hoy en día porque las regulaciones de hoy están siendo abusadas por los negocios para conseguir ganancias para una pequeña cantidad de gente y eso tiene que cambiar el capitalismo en general está siendo como desafiado a lo largo del mundo entonces hay que llegar a un capitalismo moderno quizás como el de Europa que está también siendo desafiado porque está lastimando el planeta y no todo el mundo tiene acceso a igualitario hasta en países como Alemania entonces el capitalismo hasta las formas más suaves del capitalismo están siendo cuestionadas este es un gran momento para Chile no decir adoptemos el método del Reino Unido pero para desarrollar un país más socialista más respetuoso un modelo un mejor modelo que proteja a la gente proteja al planeta porque eso es lo que deberían hacer los gobiernos por eso elegimos el gobierno en donde sea en Chile en Inglaterra o Suiza es para proteger la salud a largo término del planeta proteger la educación la salud de la población y también el medio ambiente a largo plazo la salud del país entonces puesto el acento en la educación que me parece que es algo muy relevante yo soy padre y hace no mucho tiempo atrás tuve que ir a una reunión al colegio al futuro colegio de mi hija donde me explicaban cuál era el proyecto educativo de ellos entonces yo les preguntaba a ellos un proyecto que ha venido funcionando durante años y yo decía pero ¿cómo me garantiza o alguien puede garantizar que ese proyecto que antes funcionó va a funcionar en un mundo cambiante en un mundo que es distinto donde ya la información está en otros lados y lo que hay que potenciar son otras áreas dentro de esta mirada que tienes tú de la educación ¿cuáles deberían ser los énfasis en un mejoramiento sustantivo y potente de la educación en nuestro país? lo primero es conseguir buenos maestros muy buenos maestros y profesores no en una sola colegio sino en todos los colegios el profesor o el maestro es lo más importante de la educación yo vine de una familia de clase trabajadora clase de media baja y quizás me salvó porque cuatro o cinco de mis profesores vieron mi potencial y invirtieron tiempo en mí y yo no fui a un colegio tremendo o buenísimo pero invertir en poner a la gente en los lugares correctos sobre todo profesores y maestros es realmente importante la educación necesita además cambiar cada diez años para asegurarse de que sea todavía relevante y tener profesores que están inspirados que pueden por ejemplo si tienen un estudiante con dislexia por ejemplo como mi hijo que ahora está haciendo un máster en biología tener la habilidad la pasión las herramientas para poder tomar esos niños y volverlos especiales porque todos nosotros hemos nacido con el potencial de ser alguien especial la educación tiene mucho que ver creo que Taiwán o uno de los países de Corea que yo estuve ellos le pagan a sus maestros más que los directores de muchas compañías ¿por qué? porque ellos ven que van a desarrollar el país porque así es como se desarrolla un país creo que deberíamos por lo menos llevar la conversación hacia allá ¿cómo conseguir las mejores personas para enseñar a los 9, 10 millones de niños que hay? Chris Vanister tú actualmente estás con un proyecto que se llama Green Up Chile ¿en qué consiste Green Up? decidí que cuando estaba con WOM que además de hacer cosas locas como me enamoré de una mujer chilena decidí que me quería quedar en Chile que es un país hermoso y pensé que podía hacer algunos cambios y también me he visto involucrado en el desarrollo de Suecia entonces ¿qué debería hacer? algo que me guste y me satisfaga es posible hacer ver Chile entonces recorrí de Punta Arena los 5.000 kilómetros de costa no por avión sino para realmente verlo ¿qué mejor manera de ver Chile que despacio en una bicicleta? hablar con la gente la mayoría de la gente con que hablé ganan menos de un millón por mes y sé que gente gana mucho menos de eso entender cuáles son sus visiones de Chile y en especial cuáles son sus visiones del medio ambiente cuando visité Chile vi los lugares hermosos realmente no he visto la parte fea no he hablado con los niños que no pueden respirar con la miseria no he visto los campos sin pájaros porque hay pesticidas por 59 días esta vez sí fui a buscarlo y lo vi y hablamos con mi compañero y decidimos ¿por qué no usar hacer Green Up Chile como un vehículo de comunicación para ver la belleza de Chile pero también la parte fea la bestia de Chile lo que vimos así 18 millones de chilenos pueden también ver esto tenemos miles de abusos y de seguidores y muchos mensajes de inspiración y de apoyo y más importante yo aprendí muchas cosas a la edad de 60 todavía quiero aprender y aprendí mucho en esos 59 días de viaje amé todos los días menos la parte de Valparaíso Santiago que no es interesante pero hablé con mucha gente y quiero agregar especialmente por la conversación que tuvimos en cuatro ocasiones necesité la ayuda de sus policías una vez estuve andando por dos horas en Atacama y se me acabó el agua hice un llamado a uno de los policías que me encontró y me trajo agua muchas gracias señor policía nunca antes sentí una gratitud hacia la policía quizás hay alguna gente mala ahí pero personalmente yo solamente he sentido gratitud hacia la policía y quería decir esto porque creo que hoy en día es importante de que reconocemos que Chile tiene una fuerza policial bastante importante y bastante honesta entonces aprendí y más que nada hablé con gente normal y ahora tengo que evaluar cómo uso esa información ese conocimiento esa educación que recibí y puedo invertir en un negocio sustentable aquí en Chile no puedo negar el hecho que hasta que no llegué a Puerto Montt virtualmente no vi ningún insecto porque usan pesticidas y mata a las abejas y las abejas son muy importantes entonces me quiero involucrar en salvar las abejas entonces una de las cosas que quiero hacer la otra es que no puedo negar que estuve horrificada me di un horror de ver en una hermosa playa sur de Iquique una playa hermosa estaba viendo el atardecer y luego empiezo a mirar a redormir botellas de plástico por todos yo solamente lo he visto en la BBC con David Attenborough pero esto era yo fue terrible llegué a ese punto y me di cuenta que la buena noticia es que había un esquema que el gobierno estaba empezando para reciclar botellas y para algunas de las compañías más grandes como CSU las malas noticias en 2025 en 5 años a partir de ahora solamente se tienen que responsabilizar por un 15% de los plásticos que botan eso todavía va a dejar más o menos 2 millones de botellas por año hacia el mar matando tortugas y peces ¿dónde está la ambición del gobierno? ¿dónde está 100%? porque si le dan a los negocios 2 años van a innovar ese paquete van a innovar se van a ver obligados a cambiar y de eso se tratan los negocios usted como un chileno antes pagaba 22 mil pesos para telecomunicaciones ¿por qué? porque los 3 compañías pensaban que tú lo podías pagar 4 años después 18 millones de personas pagan 2 mil pesos nada más porque nosotros como WOM innovamos y cambiamos y los demás tuvieron que cambiar entonces ahora tienen mejores llamadas más baratas entonces ¿dónde está la ambición? no son solo palabras la ley o esa regulación ha pasado por un proceso tortuoso de su gobierno y los perros se ven involucrados y la diluyen pero van a decir es 30% mejor que nada y yo lo miro como 200 millones de botellas que todavía van a estar en el mar en 5 años y eso no es suficientemente bueno yo ahí agregaría también no solamente donde está la ambición del gobierno sino que también donde está la ambición de los empresarios de ir más allá de lo que dice la regulación hay empresarios que lo están haciendo pero también se les exige más hoy en día en este mundo tenemos que hacer una pausa la última pausa de la noche y al rezo seguimos conversando con Chris Vanesel acá en Mentiras Verdades insensibilidad de pronto que hay a propósito del maltrato con el medio ambiente la insensibilidad que hemos tenido con los pesticidas que matan a las abejas o pequeños grandes detalles eso también es una forma de violencia hoy estamos sorprendidos por la explosiva violencia que hay en las calles del país gente que decide protestar saqueando quemando enfrentándose a la policía policía que también ha actuado de manera bastante brutal en algunos casos ¿cómo ves tú el fenómeno de la violencia desatada hoy y cómo se podría desactivar ese nivel de violencia en Chile para que podamos sentarnos a conversar? violencia y el saqueo ha lastimado a todo el mundo entonces está completamente equivocado creo que es poco productiva para el mensaje y creo que está siendo perpetrado por un grupo pequeño de gente comparado con los millones que se están demostrando en las calles incluyéndome a mí golpeando los cacerolas para conseguir el cambio entonces esa violencia necesita ser arreglada a través de los medios legales de la policía la policía que yo ya lo dije antes han sido positivos deben parar esta violencia de una manera legal no puedo negar que en Inglaterra se usan balas de goma y se disparan a los pies no se disparan a la cara creo que es un tema de entrenamiento que la policía necesita que son una buena fuerza policial en mi experiencia el gobierno necesita crear confianza entiendo la desconfianza porque lo que he dicho en los últimos 40 minutos las políticas que han estado activadas han sido para beneficiar un pequeño grupo de gente y el nepotismo y el cronismo son endémicos en la parte política y de negocios destruyen esa confianza entonces muy rápidamente los líderes respetados necesitan salir y construir un puente con toda la gente y hay que comunicar las acciones que están siendo realizadas diariamente o semanalmente a la gente para que la confianza empiece a desarrollarse que no sean solamente lindas palabras pero que sean acciones que resultarán en tratar de arreglar el tema de inecualidad a lo largo de un periodo de tiempo porque la verdad es que los cambios necesitan tiempo lo que fue el pasado de Chile hacia el futuro va a llevar tiempo y no se va a poder hacer muy rápido pero si algunas medidas pueden hacerse rápido que van a ayudar para aliviar la situación como los sueldos mínimos la educación y las pensiones dan un alivio inmediato mientras llegan los alivios a largo plazo hay que juntar consenso para poder dar alivio a la educación y a la salud eso puede hacerse rápido no necesariamente de un día para el otro pero rápido el resto tiene que ser pensado porque no son solamente la elite la elite no ha sido efectiva ellos solamente gastan se van a otro país a otro lugar y siguen teniendo plata y siguen invirtiendo entonces ellos no ayudan al resto de la gente importantemente se están destruyendo los pequeños negocios los pequeños negocios las pymes eso es poco productivo al cambio chileno entonces la violencia tiene que parar hay que por supuesto mantener responsable al gobierno el gobierno tiene que mantenerse responsable y ser responsable pero no hace falta romper quemar y saquear para ello educación investigación y desarrollo e invertir no solamente en las grandes compañías dándole el desierto de Atacama para que saquen todo el mineral sino estimular las pequeñas y medianas empresas hay tanto talento creativo aquí y eso es donde deberíamos explotar permitirles a ellos competir en un mercado regulado en un mercado igualitario porque no dejamos que las grandes negocios lo hagan las cosas solas si se puede los grandes negocios como los míos yo voy a trabajar con las reglas las reglas son dadas por el gobierno yo no puedo ser menos efectivo que las reglas del gobierno tengo que ser tan efectiva como las reglas del gobierno eso se llama regulación si no yo estoy perdiendo entonces el gobierno necesita poner las reglas y las regulaciones para los grandes negocios estimular a los negocios pequeños para competir con los grandes negocios y eso va a comenzar a transformar el negocio en Chile yo he conocido y he visto tantas grandes ideas para hacer negocios pero siempre terminan dándose contra una pared con ideas de es la inversión correcta es un servicio correcto y como también así los impuestos para pequeñas y grandes empresas ¿es el adecuado para que se invierta en esas áreas? de nuevo en Suiza es uno de los mejores lugares para invertir en el mundo y solo tiene 9 millones de personas ¿por qué? porque el lugar apoya a las pequeñas empresas para entrar en nuevos lugares en nuevas áreas como Spotify por ejemplo estos son toda gente que creció en Estocolmo y el valle de silicona de Estocolmo ¿dónde está el valle de silicona de Chile? y eso es lo que me gustaría ver y eso creo que deberíamos desarrollar en este país y las comunicaciones comunicaciones y comunicaciones y consigamos que el sistema educativo sea para todos nos queda muy poco tiempo hay pesimismo en materia económica en Chile respecto a lo que va a costar esta movilización social en términos económicos en términos de futuras inversiones de credibilidad del país ¿qué le podrías decir tú a potenciales inversores respecto a lo que es hacer negocios acá en Chile hoy? yo veo los negocios que yo he hecho en los últimos cuatro años es un gran mercado tienen gran talento tienen muy buenas compañías tienen la mayor cantidad de litio la mayor una industria de turismo hermosa tienen de todo ahora tienen una fantástica oportunidad para cambiar Chile en un país que piense hacia el futuro hacia adelante que educa a su gente esto puede ser algo increíble en los próximos 15 o 20 años hagamos hagamos que suceda es excitante hay un bueno hay un pequeño golpe en el camino ¿quién no ha tenido? Estados Unidos Inglaterra en el Brexit todos es un pequeño golpe pero mientras tengamos los líderes políticos correctos que yo espero que tengamos y creo que vamos a tener y que los millones de chilenos que le piden al gobierno de Chile creo que lo van a lograr y creo me siento optimista siento apasionado lo he visto y creo que vamos a andar mejor bueno uno escucha a Chris y efectivamente siente la pasión la pasión que siente por emprender por hacer las cosas y me gusta esa mirada más positiva de sentir que tenemos tanto aún para crecer hay una base sobre la cual podemos crecer que es fabulosa ojalá nos quedamos con eso y nuestros líderes entiendan el gran desafío que tienen por delante nosotros desde acá desde los medios de comunicación en conversaciones como la que tuvimos antes a propósito de los fake news la conversación que hemos tenido ahora con Chris pretendemos entregarle a usted estimado amigo otra perspectiva de los espacios de conversación que tenemos que tener todos reflexión como nos dijo Humberto Maturana para que todos podamos aparecer Chris un placer mucho gusto thank you thank you mucho gusto también a ustedes amigos será hasta mañana quédense con Así Somos chau